El presidente francés Emmanuel Macron anunció que renunciará a la pensión que le da el Estado, ya que está seguro que el sistema de pensiones que el gobierno propone será más efectivo que el que existe, por lo que se atendrá al nuevo funcionamiento. El presidente no percibirá los 6.000 euros que le corresponden a cada expresidente, ni los 13.500 que le depositarían como salario por formar parte del Consejo Constitucional, como indica la tradición en su país. Macron expresó que pretende ser coherente con lo que ha solicitado su gobierno a los ciudadanos que cambiarían de régimen de pensiones, eliminando los 42 sistemas especiales que hasta ahora protegían a los empleados. El presidente será el primero en la historia del país en renunciar al dinero que estipula la ley nacional para los antiguos mandatarios, aunque su propuesta no fue bien recibida por sus opositores. Jean-Luc Mélenchon, miembro del Partido Comunista, aseveró que tomar esta decisión es fácil para quienes cuentan con recursos, ya que no requieren del dinero de su pensión para vivir, pero para la mayoría de los trabajadores este ingreso es necesario. El político de izquierda calificó este acto de demagogia y resaltó que la jubilación no se trata de un privilegio para los trabajadores, es necesario para que puedan tener una vida digna. Mientras tanto, las manifestaciones en contra de la nueva ley de pensiones continúan, la cual pretende homologar las adquisiciones de los trabajadores a un sistema de puntos que se suman por cada periodo trabajado que se traducen en una cantidad de dinero específica.